El precio de los combustibles y el gas propano aumenta, afectando el costo de productos de la canasta básica. Analizamos si es posible controlarlo. Tras un fin de semana largo, surgen casos de aglomeraciones en fiestas y playas del país. Exploramos si se respetaron las medidas de bioseguridad. El Ministerio de Trabajo busca reclutar a las empresas reclutadoras de trabajo para evitar estafas. Expertos señalan la necesidad de no desperdiciar los alimentos, una fuente de pérdidas millonarias. Continúan las deportaciones desde Estados Unidos y México. Para esta semana se esperan varios retornos. Bienvenidos a su programa. Qué gusto poderles acompañar. Ya aquí estamos el equipo completo para poder llevarle así el análisis de la información. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Espero que estés bien, ya que hayas descansado, que hayas precisamente probado también un poquito los platillos tradicionales de esta época. Ayer estuvimos acá analizando junto a Corina Ardón. Y hoy estamos, como tú dices, el equipo completo acá de A la Medida listos para tres análisis. Que vaya, si no están terribles y tremendos en esta noche. Definitivamente, Julio. Y es que hay uno que preocupa muchísimo, porque sabemos que el tema de la economía también es una situación preocupante, pero el alza en los precios de los combustibles, el gas propano, y bueno, también las repercusiones que pueden traer a diversos productos, es necesario que lo analicemos. Así es. Entonces, vamos a entrar en contexto precisamente con eso. Vamos a iniciar. El ministro de Economía indicó que se evalúan las acciones que se podrían implementar dentro del Ejecutivo, derivado del incremento en el precio del gas propano. El funcionario comentó que una de las propuestas debería ser discutida en el Pleno del Congreso. Bueno, eso, la parte de los subsidios es de analizarla con los diferentes ministerios. Como le repito, el ente regulador de esto es el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros definitivamente estaríamos apoyando cualquier decisión del ministro de Energía para poder tener la economía de la bolsa de los guatemaltecos a un mejor nivel. Yo creería que también deberíamos de poder en el Congreso de la República activar algún tipo de beneficio fiscal mientras están estos elevados precios mundiales. Definitivamente eso también apoyaría la recaudación, porque sería entonces que el consumidor, a través de su factura, pudiera tener algún beneficio. Y el beneficio debería ser al consumidor, no a la empresa distribuidora, para que realmente le llegue a la persona que está consumiendo. Pero entonces, para poder tener ese beneficio, debería el consumidor pedir factura y eso ampliaría la base de recaudación y podríamos tener plata para poder dar ese subsidio. Esa es una idea que tenemos nosotros, pero definitivamente debemos de trabajar de manera coordinada con los otros ministerios, incluyendo el Ministerio de Finanzas. Y en el tema de la devolución del IVA, como los temas tributarios son a nivel del Congreso de la República, podemos también trabajar a ese nivel. Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas confirmó que los precios promedio para el gas propano en la presentación de 25 libras es de 142 quexales, 10 más que hace un mes y 22 quexales con el último incremento que se registró en marzo pasado. Bueno, una situación que se hace ya insostenible, se está haciendo bastante dura, es decir, lo vemos reflejado todos los guatemaltecos cada vez, que nos vemos en la necesidad, ya sea de comprar gas propano, ver esta situación, y no digamos cuándo se compra la gasolina, los combustibles, Sandy. Y esto conlleva mucho más que el alza de los precios, conlleva en un país como el nuestro a decir que hay más personas que están condenadas realmente a una miseria más grande, porque no hay oportunidad, no hay trabajo, porque no hay realmente inversión, las cosas se encarecen definitivamente. Ya en muchos lugares ahora las tortillas y los panes las venden a tres por un quetzal, en otros lugares se ha llegado a reportar inclusive un pequeño pan dulce a 60 centavos, imagínate tú. Complicada la situación, Julio, porque mira, el incremento de los combustibles a veces se piensa, bueno, le va a afectar a los que conducen una motocicleta, a los que tienen medio de transporte, no, aquí viene todo, ¿por qué? Porque se le va a agregar este costo adicional al producto final. Es correcto. Esa es una de las repercusiones. Aparte de eso, el transporte público, bueno, ya incluso los transportistas solicitaron que se pueda aumentar el costo del pasaje, porque pues también a ellos les está afectando este incremento, Julio. Y el punto aquí es, bueno, ¿quién va a pagar la factura al final? Los consumidores, los usuarios, porque... Es obvio, ya la estamos pagando. Claro, y de alguna manera también tienen que sacar los costos, porque si no va a generar pérdidas para quien tiene el negocio, ¿no? Definitivamente que sí. Esta situación es realmente preocupante. Cuando vemos las posibles medidas que están, bueno, tan siquiera yo iría analizando, pero que no dependen ni siquiera de uno de los poderes del Estado, sino que están haciendo un ping-pong, ¿no?, entre poderes. Decía el ministro de Economía, Maluf, que probablemente una de las medidas sea exonerar del pago del IVA a los consumidores, por ejemplo, en el tema de los combustibles y del gas propano, que para poder hacer esto tiene que pasar esa exoneración por la aprobación del Congreso de la República. Mientras tanto, no sé si esto se va a dar, pero lo que sí es claro es que todavía no hemos llegado aún a la cima de esta situación, porque ahora, noviembre, diciembre y enero, viene la época todavía de mayor consumo de los países de latitudes altas, entiéndase Europa, Canadá, Estados Unidos, y viene, por supuesto, que un mayor consumo. Recordémonos que el mercado del combustible también viene dado por lo que la OPEP, en este caso los países productores de petróleo, de alguna manera puedan también mandar en cuanto a lo que van a producir o no. Por supuesto, Julio, aquí se están buscando algunas alternativas para poder de esta forma apoyar al consumidor, a los usuarios, pero el punto es, bueno, también analizar y poder mapear muy bien la situación de, bueno, se está dando el tema del incremento desde hace cuánto, se está dando un aprovechamiento, hay justificación, cuál es el panorama internacional que se tiene, hay que evaluar distintos puntos, porque lo hablábamos hace unos días cuando se empezaban a dar los incrementos, con que recién se daba el anuncio a nivel internacional de la subida del petróleo, inmediatamente teníamos el aumento del precio del combustible en nuestro país, cuando sabemos que existen reservas. Y las reservas, bien gracias, porque aquí en Guatemala siempre, y por eso es bien preocupante esta situación, hay un aprovechamiento total en este sentido. No negamos, es evidente, es innegable, está allí para que todos lo podamos ver, que hay un aumento, no sólo en el consumo de petróleo, en el requerimiento de petróleo de todos los países del mundo, sobre todo las grandes potencias, y por supuesto que ante esa alta demanda hay un incremento de precios, pero, bueno, algo tendremos que hacer. ¿Será que lo podemos hacer? Analicémoslo, pues. Vamos con unos datos, ¿se parece, Julio? Me parece muy bien. Vamos entonces a estos datos para entrar de lleno a posibilidades, ¿no? Hablar de una reducción de precios de combustibles, Sandy y televidentes en Guatemala, es un tema bien complicado, porque en primer lugar dependemos, y esto tenemos que tenerlo claro, de los países productores de petróleo y los precios internacionales. Por supuesto que pueden existir alternativas que deben ser diseñadas para verdaderamente beneficiar en este momento al consumidor guatemalteco. Guatemala, por ejemplo, puede producir una enorme cantidad de energía limpia, como la energía solar, la energía eólica y la energía geotérmica. Quizás una de las primeras medidas, que no están siendo las que se proponen actualmente, podría ser ayudar a la población otorgando donaciones importantes de paneles solares, sobre todo en todo el país. Uno con esto de los paneles solares piensa que podría ser en el interior de la República, y está bien que sea también allí, pero las grandes urbes, que son las que gastan mayor cantidad de combustible, son las que más lo necesitan, y tenemos ese tipo de recurso de energía. Entonces es ponerse a imaginar de alguna manera algo que trascienda los subsidios, que trascienda una exoneración de impuestos y que sea permanente. Evaluar entonces esa exoneración de impuestos, que de hecho hoy también en la instancia de jefes de bloque ya se está analizando el tema de cómo desde el Congreso se puede favorecer en poder paliar esta situación, que por cierto, Julio, ya a nivel internacional se anuncia que la situación se podría complicar, incluso porque se viene también la época donde viene más demanda del petróleo. El panorama frío del norte. Exactamente, entonces también el panorama que estamos viendo desde ya y que vamos a tener hasta fin de año, pues no es tan esperanzador, sinceramente. Al contrario. Hay que buscar alternativas, ¿no? Incluso, imagínate, hay un estudio que indica que derivado de esta situación, incluso la migración puede incrementar. ¿Por qué? Porque ya no se van a dar abasto, la economía también va a tender a caer, la situación económica va a estar más complicada y entonces puede motivar a las personas que todavía están aguantando su situación económica a buscar alguna alternativa y una de estas puede ser la migración. Hay alternativas de alternativas y esa definitivamente es una de ellas. A ver, hay que ver también qué es lo que se está haciendo aquí cerca. Por ejemplo, a ver, y en esto vamos a entrar en un tema de polémica, porque hablar de subsidios es una cosa bien delicada, porque una vez que pones un subsidio es prácticamente imposible quitarlo sin que haya algún tipo de protesta y de movimiento social. Pero, por ejemplo, acá en la vecindad Nayib Buquero lo que hizo es apoyar al pueblo salvadoreño a través de un subsidio a estos combustibles. Qué tan buena o mala sea la medida, por el momento parece fabulosa para ellos, pero habrá que ver con el tiempo, si esto es sostenible para el gobierno salvadoreño. Pero algo hicieron, ¿no? Totalmente, es de evaluar la verdad la situación, pero también vamos a encontrar el reloj, Julio, porque ya estamos viviendo la situación y los días que vayan pasando va a ir trayendo su repercusión en el consumidor final. Vamos con más información. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver más datos, entonces, por favor, en pantalla. Otra alternativa en la cual hay que cuidar mucho es que, hablando de estos subsidios, ¿qué pueden funcionar? Tal vez es subsidiar algunas otras alternativas más a largo plazo. Pensar en otro tipo de energía que ya no sea esta energía derivada de los fósiles, sino que una energía renovable como la energía eléctrica, vehículos eléctricos. Ya, por cierto, en Guatemala hay un centro comercial que tiene esas conexiones para autos eléctricos. Lo que no hay es autos eléctricos. Pero bueno, vamos avanzando. Temporalmente, el gobierno de Guatemala propone que el Congreso de la República exonere al consumidor guatemalteco del impuesto del IVA sobre los combustibles. También el Ministerio de Economía habló sobre un eventual subsidio a este producto. Este tema es delicado, ya lo dijimos, porque una vez que se apruebe este subsidio, si esa fuera la solución, va a ser muy difícil poder quitarlo con el tiempo. Guatemala debe cambiar y accionar urgentemente para poder disminuir el uso de combustibles fósiles. De lo contrario, según los estudios de especialistas en varios temas, entre ellos el medio ambiente, en seis años o menos, el corredor seco, entre otros lugares, será un desierto, un lugar inhabitable y todo derivado de este cambio climático, que también viene derivado del uso excesivo de estos combustibles fósiles, que por cierto, hoy nos tienen literalmente de rodillas, pero ante su precio tan alto. Hay otra situación. Sabes que podría ser un paliativo a nivel mundial, pero Estados Unidos no lo va a permitir. El hecho de que se le quite el embargo a Venezuela es la segunda reserva petrolera del mundo. El panorama internacional está muy difícil en ese sentido, Julio, pero el punto es que, bueno, a nivel local, ¿qué alternativas se va a dar? Mira, la verdad es que desde que se registró el aumento en el combustible, ya hemos pasado, ¿qué? ¿Un mes aproximadamente? Sí, y a más de treinta y pico de quetzales, dependiendo del tipo de combustible que tú quieras, ¿no? Y el aumento al gas propano es desproporcionado. Totalmente. Entonces, el punto aquí es que se tienen que buscar ya alternativas, pero ya es algo urgente, Julio. Es urgente. Es algo, una urgencia nacional la que se tiene. Ya por lo menos se empezó a discutir el tema en el Congreso. Yo ojalá que espero que se pueda entonces tomar en consideración a las distintas partes involucradas para poder llegar a un acuerdo que no perjudique al consumidor ni tampoco afecte a los distintos comercios, a los distintos sectores que también entonces tienen relación. Aquí es necesario llegar a un diálogo para buscar una solución que sea viable también, porque también es de analizar... Sostenible. Exactamente. Es de analizar cómo están las arcas del Estado, si se va a exonerar, cómo se va a hacer. Y bueno, tantos puntos que se tienen que considerar, porque yo puedo tener la mejor intención de ayudar al consumidor, pero también si lo hago por medio de algún mecanismo que el país no pueda sostener, creo que va a resultar más caro, ¿no? Y perjudicio. Entonces, es de analizar estos puntos, pero que sea inmediato, Julio, porque la verdad que ya no se da abasto la canasta básica al alza y los salarios son los mismos. Así es. Lo cierto es que algo hay que hacer, algo se debe implementar, algo se debe hacer rápidamente, porque la economía de los guatemaltecos de verdad ya no lo soporta. Viene la época más difícil, quizás, ojalá, solo quizás, esto lo pueda analizar rápido el Congreso de la República, también tomar alguna determinación. Y aquí, quizá también como un corolario, como dicen los mexicanos, hay que apurarse porque para luego es tarde y realmente vamos tarde en este tema. Totalmente, Julio, ojalá que de verdad se pueda tener un respiro en esta economía que sabemos que nos ha estado afectando de gran manera. El panorama tampoco es muy esperanzador, entonces, autoridades, queremos respuestas. Vamos a ir a una pausa y regresando. ¿Qué te parece si analizamos la situación del COVID-19? Porque este famoso fin de semana largo también trajo mucho riesgo. Muy bien, veamos si se respetaron entonces todas las medidas de protección y bioseguridad. No cambie, recuerde que somos a la medida. En repetidas ocasiones, autoridades han hecho mención de los riesgos que conlleva hacer reuniones o fiestas durante la pandemia del COVID-19. Con el pasado azueto por el Día de los Muertos, autoridades hicieron un llamado a quedarse en casa. Sin embargo, miles de guatemaltecos hicieron caso omiso, haciendo fiestas y hasta viajes al puerto de San José. Tan solo el fin de semana, 143 personas fueron capturadas por incumplir estas medidas vigentes en territorio nacional. Las detenciones se llevaron a cabo en centros nocturnos, donde disfrazados celebraban a lo grande sin mascarilla y bebiendo licor. Asimismo, se reportaron varios accidentes de tránsito que dejaron varios heridos y fallecidos, en algunos casos por conducir bajo efectos del alcohol. Este tema nos da dos caras de la moneda, televidentes y Sandy. ¿Por qué? Porque por una parte y por un lado se tomaron medidas que yo considero muy oportunas, que aquí las discutíamos la semana anterior. A ver, el hecho del cierre, por ejemplo, de los cementerios 31, 1 y 2, es muy importante porque eso evitó aglomeraciones. Claro, en detrimento de muchas tradiciones, en detrimento de mucha economía, también informal, que se mueve alrededor de todo esto. Sin embargo, también tuvo sus aristas negativas. ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, al ejemplo del puerto de San José, fuera de lo que estamos viendo en pantalla, en el puerto de San José y en algunas otras playas, el puerto de San José está en alerta roja, pues en el semáforo COVID, y tuvo una aglomeración de personas. Me dirán ustedes, bueno, sí es cierto, es que es un lugar al aire libre, pero el contacto igual está. Así como en esas discotecas donde también la responsabilidad empresarial y sobre todo la responsabilidad personal, pues como que se les olvidó, sobre todo a muchos de estos jóvenes. Entonces, creo que una de cal y una de arena. Se impusieron medidas, más muchas veces no se respetaron. Bien por lo antiguo Guatemala, como municipio también, que hizo lo que ya sabemos, prohibir toda la reunión de fiesta para Halloween. Así es, la verdad es que aquí cada municipalidad tenía que tomar sus propias medidas, hacer también los operativos, poder vigilar este tema, porque te diré, Julio, hay muchos municipios en la ciudad de Guatemala donde se realizaron este tipo de fiestas, donde no existía un aforo, mucho menos estaba un lugar ventilado, mucho menos la gente utilizando mascarilla, todos querían lucir su disfraz. Sí, es correcto. Entonces, la mascarilla estaba de más para algunos. Pero mira, la verdad es que yo creo que la policía hizo varios operativos, donde vimos entonces el resultado, pero también qué complicado, porque cuántos lugares existen nocturnos, Julio, que llevaron a cabo distintas actividades, por ponerte un ejemplo, en el centro histórico. Sí, esta es una situación. Se ha disparado la situación. Es una situación terrible, sobre todo también si contamos otro tema, y es el hecho de la responsabilidad en lo particular y en lo personal. A ver, Sandy, no vamos a engañarnos. ¿Crees tú que no hubo reuniones familiares masivas donde participaron 10, 12, 15, 20 personas o más en casas? Por supuesto que las hubo y ahí es donde se pierde precisamente todo lo que podemos decir que se haya ganado en cuanto al uso de la mascarilla, todas estas medidas que tenemos, el distanciamiento social y por supuesto el tema de la vacunación. Esto lo vamos a ver impactado y reflejado en los próximos de 8 a 15 días. Y lamentablemente así va a ser. Y por eso es que también, hombre, no salimos de estas eternas olas que se hacen de verdad largas para Guatemala. Pero mira, Julio, la verdad es que la situación es complicada, porque aquí llegamos al punto que hemos mencionado, la responsabilidad personal. Y el punto aquí también es de que ya se vienen también las distintas actividades por fin de año. Entonces, aquí de verdad, si usted no aprendió una y otra vez, yo no sé qué se está esperando al final. Pero el punto es ser consciente, Julio. Porque mira, tampoco, si nos restringen, igual se van a hacer las actividades. Porque por ejemplo, hay lugares donde estaban, pues, es decir, los aforos están ya establecidos. Y aún así se siguen haciendo las actividades. No se respetan. Entonces, vamos al punto de que de verdad solo que nos pongan una camisa de fuerza. Porque de lo contrario, que nos estén restringiendo, 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 de aquí a fin de año se van a seguir dando los convivios. Ojalá que no se hagan, pero realmente lo dudo que se vayan a no realizar. Yo también. Lo que decíamos ayer antes de ir a los primeros datos. Bueno, que se aplique de verdad el acuerdo gubernativo 151-2020, donde la multa más baja para el particular que infrinja esto es de 5 mil quetzales, no de mil. Así se va a empezar a sentir. Así probablemente va a empezar a haber un poco más de respeto y cuidado hacia su propia salud. ¿Vamos con los primeros datos? Vamos con los datos. Claro que sí, ahí los vamos a ver en pantalla. Y es que televidentes y Sandy. Hay que darle el beneficio de la duda en esta ocasión, por supuesto, a las medidas que trataron de tomar por parte del gobierno de Guatemala y algunas municipalidades para guardar en la medida de lo posible a la población contra la pandemia en estas fechas. Sin embargo, cabe resaltar que en lo privado es donde la parte más difícil está, pues se siguieron organizando reuniones en lo particular. También se vieron aglomeraciones en diferentes fiestas, en playas del país. Este fin de semana largo, la pregunta es en concreto, ¿se respetaron las medidas de bioseguridad? En parte sí y en mucha parte no. Pero, ¿y dónde está el control? Porque, a ver, es que son 340 municipios, entonces hay municipios que lo hicieron muy bien, pero ¿y los otros municipios dónde están? La mayoría, la mayoría de municipios, Julio. Sí, así es. Y mira, qué difícil porque, por ejemplo, a veces exigimos también que las autoridades hagan su parte. En este caso, la policía tenía una gran demanda y una gran exigencia de los operativos. Llevo a cabo varios, pero tampoco puedes dejar a todos los elementos que estén haciendo operativos. Si también está otra parte de la seguridad, que mientras tú estás revisando, que cumplan con el aforo, que no estén aglomerados, la delincuencia entonces se dispara en otros puntos. También yo creo que no podemos utilizar este recurso para una cuestión que nosotros también podemos ayudar. Yo siento que es una situación en la cual ya, de verdad, no tenemos que esperar que haya alguien, en este caso un gobierno local, un gobierno central, que nos diga, mire, cuídese. El cuidado viene primero desde nosotros, desde nuestra propia responsabilidad, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay municipios que de verdad es de felicitar, no sólo lo que pasó, por ejemplo, en este distrito metropolitano, lo que pasó también en la ciudad de la antigua Guatemala. Salcajá es un municipio que yo quiero resaltar por una situación. Cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, el tema de medidas para la contención de la pandemia, nosotros en la ciudad capital tenemos un 94% de personas que se han vacunado con una dosis, pero Salcajá está en número bastante similar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos que no pueden hacer los otros municipios? Ahí vemos el compromiso local que tiene que darse en todas partes y es un compromiso que debe llevar a la prevención. No, Julio, y por ejemplo, a nivel municipal, ya se saben los lugares donde se tiene... Donde va a haber aglomeración. Claro, entonces, ¿por qué no se hace algún tipo de medida? Aparte, a nivel local, los alcaldes tienen la facultad de poder también establecer sus propias restricciones y tomar en consideración entonces esos puntos de riesgo y cómo también enfrentar la situación, porque yo creo que se le ha dejado demasiada responsabilidad al Ministerio de Salud, que tiene gran parte, pero que también toda autoridad lo puede hacer. Los alcaldes tienen, de verdad, una gran responsabilidad y yo los veo muy pasivos. La autoridad se ejerce y este es el momento para ejercerla. El liderazgo también se ejerce y este es el momento para ejercerlo. Totalmente. De hecho, hay municipios a los cuales tenemos que felicitar. Por ejemplo, ayer, el municipio de Santiago, Zacatepec, 122 años de tradición de volar esos barriletes, lo mismo en Zumpango. Hombre, pero sí fue bastante controlado, no se permitió el aforo más que ciertos invitados especiales, la prensa, y yo creo que está muy bien, porque fíjate que cuando uno investiga, solo en el pequeño, porque es muy pequeño Santiago, Santiago, Zacatepec, que es como municipio, pero normalmente antes de la pandemia lograban reunir a más de 100 mil personas. ¿Te imaginas que eso hubiera pasado nuevamente? No, ellos lograron mantener su tradición, su conmovisión, pero respetando medidas de bioseguridad. Qué bien, ¿no? Bravo por ellos. Demostraron que se puede hacer buscando alternativas también y siendo responsables, que no porque, bueno, no se puede tener la cantidad de personas, ya no se va a hacer. No, hay formas de seguir manteniendo estas tradiciones, pero siempre con el cuidado, porque si no, imagínate, después las complicaciones que se pueden tener son bastante grandes, la salud, sabemos que los casos también se pueden complicar, Julio, no sabemos cómo nos puede dar de esta enfermedad a cada uno de nosotros, menos si usted no está vacunado, también las complicaciones pueden ser mayores. Entonces, este es un llamado de verdad para que seamos conscientes. Vacunado y no vacunado, porque a un vacunado puede volver a contagiarse, no olvide eso. Vamos con otros datos, por favor, gracias a nuestra producción, ahí los tiene usted a mi espalda. Y es que durante el 1 de noviembre se registraron únicamente 136 casos de COVID-19 detectados, pero también hay que decir, apenas se practicaron 1,636 pruebas. Por ser un azueto, se realizaron menos pruebas que lo habitual. Ahora, Sandy, el impacto de este fin de semana, que yo no sé por qué le llamamos fin de semana largo, el fin de semana fue igual, lo que se juntó es un azueto del 1 de noviembre. Fin de semana largo. Fin de semana largo, pues está bien, ¿no? Si se va a llegar a materializar, que así va a ser, sería visto en aproximadamente un par de semanas. Sin embargo, un eventual impacto podría verse mitigado por la alta tasa de vacunación en la ciudad de Guatemala. Y eso también hay que decirlo. Según el Ministerio de Salud, el 95% ya subimos un 1% más de los capitalinos, ya tienen su primera dosis, y 62% ya tienen su esquema completo. Usted, en donde nos esté viendo a la medida en cualquiera de los 340 municipios, pregúntese, ¿y cómo está este porcentaje de vacunación en su municipio? Y si no lo sabe, y si está mal, o si está muy bajo, bueno, vaya entonces y pida a sus autoridades que puedan hacer algo para protegerlo. Totalmente. Hay que exigir, hay que exigir entonces esa protección, esa salud, pero también entonces hay que poner de nuestra parte. Ah, por supuesto. De verdad, hay varias personas que todavía no se quieren vacunar, que se rehúsan a este tema. Hay otras en donde también han estado en esta situación y hasta que ven lo complicado de la enfermedad, porque algunos de sus familiares o personas muy cercanas se ponen graves con la enfermedad o incluso han perdido la vida, hasta ese momento es cuando buscan un centro de vacunación. No dejemos que nos llegue una situación como esa, no esperemos vivir este tipo de situaciones complicadas, Julio, porque nosotros tenemos la prevención en nuestras manos, podemos y tenemos ya las alternativas, así que también es momento de crear conciencia y de verdad de pensar en su salud y en la de sus seres queridos. Lo invitamos de verdad a que se pueda vacunar para que se siga cuidando también y que de esta forma reduzca el riesgo del contagio. Así es, y quiero decir algo, es decir, también hay guatemaltecos muy conscientes que de verdad se están cuidando. creo que la felicitación tiene que ir por ejemplo también a los capitalinos por ese porcentaje que se ha manejado, ha habido una afluencia aunque ahora se ha visto disminuida, obviamente no, hay que esperar las segundas dosis, pero la afluencia ha sido bastante buena. Sin embargo, no podemos tener una de cal y una de arena. El estar vacunado no significa estar inmune ni ser una coraza total en contra de esta enfermedad, tenemos que seguir cuidándonos y poco a poco se va a ir rompiendo esto. Recordemos una cosa, también estamos mucho mejor que las proyecciones que decían que probablemente para este mes de noviembre íbamos a llegar a tener hasta 25 mil personas fallecidas por la enfermedad. Se ha logrado contener, no lo echemos a perder. No, definitivamente no, estamos a tiempo todavía de poder contener esta situación, de reducir de verdad los casos que hemos tenido días entonces que se ha dado una baja pero otros también donde nos ha alarmado la situación porque se han elevado los contagios y otro punto que también no sabemos realmente cómo está la situación en nuestro país. ¿Por qué? Porque por el número de pruebas que se hace es el número de resultados positivos que se tienen. Imagínate que se pudiera duplicar o triplicar probablemente los casos positivos serían mayores. Así es, pero por el momento ahí está la recomendación a usted en lo particular siempre se la daremos en TN23 y en A La Medida cuídese por usted, por los suyos, por su familia y al final le cuentas por Guatemala. Y bueno, hablando siempre de cuidados, Julio, sabemos que la situación de empleo en nuestro país también es un poco preocupante, muchas personas están buscando esa oportunidad y hay empresas que reclutan personal pero lo importante que es también poder regular este reclutamiento para evitar las estafas y bueno, distintos riesgos que se pueden dar. Y hasta la trata de personas, lo vamos a analizar, ¿te parece? Por supuesto, pero al volver ya vamos. No cambies, nosotros somos a La Medida. A través de un reglamento para la contratación de trabajadores en el extranjero, se busca evitar que diversos grupos se aprovechen de la necesidad de los ciudadanos, ofreciendo ofertas laborales, haciéndose pasar por agencias de reclutamiento. Sin embargo, la idea de este reglamento es específicamente eso, poderle brindar a la población o información de qué reclutadoras se encuentran trabajando al margen de la ley para que de esta manera evitar la posibilidad de estafas a trabajadores y a personas con personas que no están autorizadas para hacer este proceso. El reglamento se encuentra siendo evaluado por la PGN previo a ser remitido a la Secretaría General de la Presidencia. Mientras tanto, se contempla la puesta en marcha de una plataforma de registro de reclutadoras. Por nuestro lado, el Ministerio de Trabajo y Provincia Social está trabajando en una plataforma digital para que las reclutadoras se puedan registrar y de esa manera enviarnos toda la información en línea. Independientemente del reglamento, esperamos tener la plataforma lista a finales de noviembre para que las reclutadoras inician su registro ahí, siempre en cumplimiento de lo que ya establece el artículo 34 del Código de Trabajo y el de Código de Migración. ¿Cuál es la importancia de este tema, televidentes y Sandy? A ver, hay muchas empresas o al menos eso es lo que se estima pseudoempresas, algunas de ellas se debe decirte también que tienen otros propósitos que vienen a reclutar entre comillas trabajadores guatemaltecos. Algunas de ellas son verdaderas y van trabajadores a otros países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, puede ser cualquier otro destino. Y qué bien, porque eso fomenta el trabajo. Pero se necesita una regulación legal para ello. ¿Por qué? Porque se utiliza también esta forma para dos cosas que son perversas. Número uno, para estafar y quitarle el dinero a la gente que sin trabajo anda haciendo el esfuerzo por pagar a estas empresas que te ofrecen todo y al final de cuentas no te dan nada y también en el peor de los casos, porque recordemos la fase de la captación y el engaño en el fenómeno de la trata de personas, terminan siendo una empresa de esclavitud que van a traer a sus víctimas pero para ser tratadas a otros países. Así que, ojo con esto, puede ser una bendición o puede ser algo terrible para las personas. La verdad que sí, Julio, porque mira, no hay alguna seguridad para el aplicante de decir, bueno, esta empresa de verdad lo que me está ofreciendo es real, porque tú en tu desesperación por poder buscar... lo que sea. Claro, por tener esa oportunidad de verdad, dices, bueno, si estoy también desconfiado nunca voy a tener un trabajo. Exacto. Confías tú en esta empresa porque aparte de ello, Julio, es que te dan entonces mucho la imagen de que es una empresa sólida, que es una empresa formal. A veces son expertos. Claro, entonces nunca te imaginas en ocasiones que lo que está haciendo es víctima de trata o que es el fin en realidad que tienen estas personas contigo, ¿no? Entonces, es muy importante... Por supuesto. Yo creo que sí es importante que se pueda tener un registro de estas empresas y que aparte de ello, nosotros podamos tener, bueno, el acceso a verificar que la empresa reclutadora está legalmente establecida y que tenga entonces los controles por parte de las autoridades porque también es un tipo de alivio para nosotros. entre reguladores que tienen que tener una participación activa en este caso. Definitivamente, en primer lugar, el Ministerio de Trabajo. Así es. Esto es obvio. La PGN ya está colaborando también con el Ministerio de Trabajo y fíjate, contrario a lo que, a veces, a lo que muchos piensan y que de alguna manera no se pueden decir a veces cosas que sí estén funcionando bien en ciertas instituciones, la siempre, por mi tan llamada ausente y si es cierto, yo lo digo así, PDH si tiene una... Hay como dos o tres, pero hay una Defensoría que está haciendo un muy buen trabajo y es la Defensoría del Trabajador que yo la veo presente en el Congreso, la veo presente en esta institución, la veo presente por aquí y por allá y es bueno. Ahora, lo que hay que hacer es llamarlos e involucrarlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el trabajo es un derecho humano, así que es bueno que estas tres instituciones estén trabajando en conjunto. La verdad que sí, Julio, esa cooperación y el trabajo interinstitucional que se pueda tener es muy importante porque es una garantía, es una protección también para los guatemaltecos que especialmente en estos tiempos donde hay tantos desempleados y también la situación económica no está tan buena para... Bueno, para nada, buena. Exactamente, imagínate cuántas personas se quedaron sin trabajo desde que inició la pandemia, cuántas personas también que no han podido ni siquiera tener la oportunidad, hablando de graduandos, cada año tenemos una cantidad de graduandos que están buscando la oportunidad laboral. Hay muchas personas que necesitan la oportunidad y que a veces te hace buscar medidas desesperadas y ya ni siquiera pones un filtro sobre las empresas que te están reclutando. Así es, yo creo que hay que hacer una situación más, tratar de extrapolar un poquito más todavía el control, no solo a las empresas extranjeras, también a las empresas reclutadoras nacionales, ¿sabes por qué? Porque muchas son muy serias, muy reconocidas, la verdad de mucho prestigio, pero también se meten como ya lo dijimos, muchos estafadores y muchos por ahí tratantes. Vamos con los primeros datos. Adelante. Muy bien, entonces es importante, por favor, ahí los vamos a ver todos juntos en pantalla. Hay que partir de una base que usted conoce ya muy bien al ser usted fiel televidente de la medida. El derecho al trabajo es uno de los 30 derechos fundamentales o derechos humanos. Estas empresas, Sandy, reclutadoras que estamos hablando el día de hoy, las que vienen del extranjero, pueden ser de gran beneficio, pero hoy por hoy, aparte de que pueden representar un gran beneficio, también representan un gran riesgo. Y ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque beneficio si están debidamente registradas, avaladas y que uno sepa, como tú dices, dónde consultar, que realmente son legales para poder creer y confiar. Generalmente, una empresa seria no te va a pedir dinero, que es lo que piden, por ejemplo, los estafadores, obviamente. Una empresa seria se va a dedicar a decir, necesitamos trabajadores, por ejemplo, del campo, trabajadores especializados que se llevan en carpintería, albañilería, entonces te facilitan trámites, más no te piden que tú pagues, porque cuando se da eso, entonces ahí hay que sospechar, ahí está la clave fundamental. La verdad que sí, Julio, y en el punto también, a nivel local, sabemos que hay incluso reclutadoras en el interior del país que ofrecen, de verdad, grandes oportunidades de trabajo para la capital y que al final, entonces, cuando vienen, la situación es otra, ¿no? Son víctimas de trata, de esclavitud, de explotación, y bueno, tantas situaciones complicadas que se tienen para una persona que lo que busca es una oportunidad, Julio, y que a veces también en esa necesidad no ves al lobo disfrazado de oveja. Porque precisamente no quieres verlo en esa desesperación, quieres confiar en la gente. Quieres confiar. Y hoy hay que ser bastante desconfiado, ¿por qué? Porque por eso es que decimos, en medio de esta necesidad hay muchos, de verdad, muchos tramposos, mafiosos y estafadores que están allí, ¿no? A la casa de esos pocos centavos, de esos pocos quetzales, del esfuerzo de guatemaltecos que tal vez van a ir a prestar porque les dan la esperanza de que les van a conseguir un trabajo. Otra de las cosas importantes, fíjate, Sandy, es visitar a veces páginas oficiales de lugares como el Ministerio de Trabajo. Generalmente ellos son los encargados de ver y regular todas aquellas ferias de empleo, que ahora son de manera virtual, en la cual, pues por supuesto, hay que aplicar y hay que participar sin dejar de visitar la página del Ministerio de Trabajo para cuando salen aquellas oportunidades de trabajo en el extranjero, avaladas, obviamente, si están en el Ministerio de Trabajo, pues obviamente por empresas reconocidas estadounidenses. Y que también en este punto tenemos que entender que hay procesos que únicamente es por ejemplo por medio del Ministerio de Trabajo, porque también se da la situación con que hay personas que aprovechan estas ferias. Yo se lo tramito. Exacto, para cobrar y beneficiarse y la situación no es así, la verdad. Entonces, hay que estar alertas. Otro punto que sería muy oportuno, Julio, poder incorporar, hablando entonces de estas reclutadoras que actúan de una forma irregular, ilegal, que se aprovechan de las personas. No estamos generalizando, pero sí hay quienes se aprovechan de esta situación. Es que hay algunas que no están ni registradas. Claro, y también la investigación, Julio, porque tampoco este tipo de actos no pueden quedar impunes. Hay que investigar y de verdad identificar a las personas, promover la denuncia y poder entonces marcar precedentes, porque si no nos vamos a quedar con que pobrecito, lo estafaron, lo trataron mal, pasó esto. Bueno, ¿y quién le hace justicia a esta persona? Así es, recordemos que hay delitos penales en este orden donde está, por ejemplo, el delito de estafa o el delito de cualquier otro tipo. La trata, Julio. La trata de personas cuando esto se da y también hay cuestiones al final de cuentas de orden civil cuando se da el daño y el perjuicio y tiene que haber una restitución de aquello que te quitaron y que te estafaron muy claramente, pero el principal problema es el que acabas de mencionar, qué bueno que solo fuera por quitar dinero, a veces es simple y sencillamente para caer en las garras de la esclavitud moderna del siglo XXI, la trata de personas. Vamos con más información, Julio, para ir ya finalizando. Este tema. Claro que sí. Vamos con estos últimos datos que es importante que usted vea rápidamente. La regulación es necesaria, definitivamente. Se deben garantizar los derechos del trabajador, está hasta en la Constitución. El Ministerio de Trabajo debe continuar con esto y también, ya lo dijimos, otras instituciones tienen que sumarse. Bien, la PGN ya está revisando el reglamento y por supuesto hay que involucrar y hay que llamar a la Procuraduría de los Derechos Humanos también para que sea garante de esto, de lo que es un derecho humano y ahí lo tenemos, Andy, ojalá logremos regularlo. La verdad que sí, es un punto que se ha quedado débil en el campo laboral y que es necesario que se pueda ir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque se necesita también proteger a todos los trabajadores, a todas las personas que están en esa edad productiva y que, pues bueno, derivado de la necesidad, derivado de las malas intenciones de ciertas personas caen en la trampa, caen en la trampa, son afectadas de gran manera, Julio, entonces es necesario poder proteger sus derechos laborales y poder castigar a quien se está aprovechando. Muy buena conclusión, vamos entonces a dar por finalizado este tema y cuando regresemos vienen las noticias. Así es, usted siga con nosotros, volvemos enseguida. Así es, por favor, no nos cambie porque somos a la medida. Ya estamos de vuelta, ve que se lo dijimos que era rápido, algo de lo que tenemos que hablar que es alarmante realmente, el desperdicio de alimentos en Guatemala. ¿Sabe usted que durante el primer foro de las oportunidades económicas, en este caso de la producción de frutas y verduras en el desarrollo rural, se habló de un tema que es verdaderamente importante. Esto fue organizado por Naciones Unidas y ese tema tan trascendental del cual le hablo es acerca de lo necesario que es no desperdiciar alimentos en Guatemala. Vea la información. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, detallan que América Latina y el Caribe pierden 220 millones de toneladas de alimentos al año. Estos terminan en la basura. Por ello, es necesario mejorar el consumo de alimentos, manejo, distribución y producción. De todas las plataformas en línea, toda la virtualidad que ha cobrado mayor importancia dentro de la pandemia para mejorar los niveles de productividad, facilitar el acceso y la accesibilidad al consumo de frutas y verduras para toda la población en general y muy especialmente para la infancia y la juventud y sobre todo también reducir los enormes todavía indicadores que hay de pérdida y desperdicio de frutas y verduras como mencionamos antes por la alta perecibilidad de este grupo de alimentos. Por aparte, se resaltó que el consumo de frutas y verduras es de suma importancia en el tema alimentario. Las frutas y verduras son la piedra angular de una dieta sana y variada. Proporcionan al cuerpo humano abundantes nutrientes y refuerzan el sistema inmunológico continuando a reducir el riesgo de contraer muchas enfermedades. Y cambiando el orden informativo en la Embajada de México en nuestro país se realizó el tradicional altar de los muertos para poder entonces de esta forma reconocer y brindar un homenaje a dos mexicanos y dos guatemaltecos que fallecieron recientemente. Este altar puede ser visitado este 3 y 4 de noviembre. El 2 de noviembre para los mexicanos no es un día de luto ni tristeza. Es un día de celebración porque es el día de muertos bien que los seres queridos que se han adelantado regresan a visitar a sus familiares. En el altar todo está listo. El agua, la luz del fuego, el pan de muerto y los alimentos, el viento representado en el papel picado en vistosas formas y por supuesto las flores de Cempasúchil que marcan el camino de regreso a casa. Este año está dedicado a cuatro personalidades, dos mexicanos y dos guatemaltecos fallecidos recientemente. en este caso nuestro altar está hecho este año a manera de pirámide a modo de ser visto para cuatro personas. ¿Por qué? Porque queríamos dedicarlo este año a cuatro personas, a cuatro personalidades que se han ido desafortunadamente recientemente y de estos cuatro personajes quisimos dedicar dos a mexicanos y a dos guatemaltecos. Está dedicado en primer lugar al don Alfredo López Austin, un célebre muy connotado historiador mexicano que hizo mucho por los estudios de Mesoamérica. Ha creado generaciones de mesoamericanistas y recientemente falleció. Otra parte está dedicada por la parte guatemalteca está dedicada al doctor Mario Roberto Morales, escritor intelectual guatemalteco recientemente fallecido desafortunadamente creo que en septiembre está dedicado el altar también a él. Con él tuvimos el honor el privilegio de trabajar aquí en el instituto algunas actividades. También está dedicado por la parte mexicana a Felipe Casals, recientemente fallecido también, un célebre cineasta mexicano que nos ha dejado un buen legado para la historia del cine mexicano. Y finalmente también tenemos la dedicatoria para doña María Teresa Martínez, una muy renombrada, connotada y querida actriz guatemalteca con la cual este instituto también tuvo el privilegio de trabajar. Si usted desea, puede visitar el altar de muertos en la Embajada de México en la zona 10 capitalina. El altar está ubicado en un amplio espacio que permite un aforo de 50 personas a la vez y el horario de visita es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, el miércoles 3 y jueves 4 de noviembre. ¿Sabe usted que autoridades continúan trabajando en el tema de los comedores sociales y esto con un fin bien determinado y específico, apoyar a las personas en alto riesgo de vulnerabilidad en cuanto al tema de alimentación se refiere aquí en Guatemala? Vea por favor la información. Con el fin de prevenir la propagación del COVID-19, autoridades han reforzado los protocolos de higiene en los 52 comedores sociales que funcionan en puntos estratégicos cuidando que las personas que ingresen lo hagan portando adecuadamente su mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Y es que según autoridades, a diario se sirve un total de 250 desayunos con un costo promedio de 20 quetzales con 10 centavos y la misma cantidad de almuerzos con un costo promedio de 23 quetzales. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social han indicado que de enero al 2 de noviembre de 2021, el programa ha servido 3 millones 345 mil 690 raciones de alimentos, apoyando así a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el tema alimentario. Estos comedores sociales funcionan principalmente en áreas en donde se ha evidenciado que existe desnutrición crónica, hambre estacional y desastres naturales o crisis. Las porciones son revisadas por nutricionistas previamente. Hablemos ahora de temas migratorios porque el Instituto guatemalteco de Migración ha informado que siguen las deportaciones vía Estados Unidos y México. De hecho, para los próximos días ya se tienen coordinados algunos vuelos. De enero a octubre, Migración contabilizó 49 mil 570 deportaciones procedentes de Estados Unidos y México. El reporte se divide de la siguiente forma. En 113 vuelos procedentes de Estados Unidos se retornó a 10 mil 13 guatemaltecos de esa cifra 2 mil 17 niñas, niños y adolescentes pero de esa cantidad 65 eran no acompañados. En el caso de México por esa vía se deportaron a 4 mil 93 compatriotas. Aquí, la cifra de menores no acompañados fue mayor siendo 1 mil 772. Mientras tanto, por vía terrestre desde México se reportaron de enero a octubre 34 mil 19 deportaciones. Asimismo, se incluían los compatriotas que fueron retornados al Ceibo Petén. El periodo de registro es de agosto a septiembre siendo 1 mil 445. ¿Sabe usted que un juez ordenó precisamente el pago de más de 3 millones de quetzales para la pareja de esposos por el fallecimiento de su hija? Escuche usted por favor de 29 días en el 2012. ¿Por qué razón? Por negligencia vea la información. El pasado 27 de octubre de este año en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal las enfermeras Maricha Raquel Diegues Oliva fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes y sexivil Rivas Morales a cuatro años respectivamente por homicidio culposo. Según la acusación del Ministerio Público en octubre del 2019 una negligencia de las procesadas provocó el fallecimiento de una gemela y serias heridas a la otra. El hecho ocurrió porque les colocaron a las recién nacidas de 29 días una lámpara de cuello de ganso. En el juicio la Fiscalía a cargo de la investigación logró demostrar la negligencia de Diegues y Rivas que tuvo como consecuencia el fallecimiento de una menor quien sufrió severas quemaduras en la totalidad de su cuerpo. La otra gemela sobrevivió al incidente pero sufrió varias quemaduras. En la audiencia de reparación digna el juez del proceso Calorruano resolvió y ordenó el pago de 3.563.000 quechales a los padres de las gemelas por el daño provocado. Esta investigación queda abierta en la lectura de sentencia y el juez certificó lo conduciente en contra de seis testigos que declararon en el juicio. Se consideró que pudieron haber mentido en el debate oral y público. las fuerzas de seguridad continúan con los operativos en el Estorizabal donde recordemos está aún el estado de sitio. 31 personas fueron capturadas en una semana durante el estado de sitio que se mantiene en el municipio del Estorizabal. Se han ejecutado 38 allanamientos que les ha permitido la incautación de drogas, armas de fuego, celulares y evidencias que permita dar con los responsables de herir de bala a tres agentes de la Policía Nacional Civil el pasado 23 de octubre en el sector. Incluso rescataron a una menor de edad que era explotada sexualmente y se aprendieron a varias personas que mantenían órdenes de captura vigente por diferentes delitos. De momento 600 elementos de la Policía Nacional Civil y 215 soldados del Ejército de Guatemala continúan trabajando en distintos puntos estratégicos principalmente en entradas y salidas del Estor. Autoridades recordaron que en el Estor continúa el toque de queda de 18 horas a 6 de la mañana. Muchísimas gracias. Mañana aquí a las 21 horas lo esperamos. Que descanse y sintonice desde muy temprano también TN23. Hasta mañana. Chao.